Poderío cibernético de Corea del Norte Los hackers norcoreanos intentaron robar mil millones de dólares de la Reserva Federal de Nueva York, solo los detuvo un error ortográfico. Estaban realizando un saqueo digital de una cuenta del Banco Central de Bangladesh. A pesar de todo, obtuvieron 81 millones de dólares en el golpe. Pero el ejército de más de 6 mil hackers que tiene Corea del Norte es verídico, aseguraron funcionarios de seguridad de Estados Unidos y Reino Unido, quienes han encontrado que el origen de estos ataques y algunos otros es Corea del Norte. Los norcoreanos han desarrollado sigilosamente un ciberprograma que está robando cientos de millones de dólares y está demostrando que puede desatar el caos a nivel mundial. A diferencia de las pruebas de armas, las cuales han acarreado sanciones internacionales, prácticamente no se han castigado los ciberataques de Corea del Norte, a pesar de que el régimen está utilizando sus capacidades cibernéticas con el fin de ejecutar verdaderos ataques en contra de sus enemigos. En la actualidad, los funcionarios de inteligencia calculan que Corea del Norte cosecha cientos de millones de dólares al año por medio de atracos digitales a bancos, y a los mercados de valores de Bitcoin en Corea del Sur. Un ex directivo de la inteligencia británica estima que la recaudación de estos ciberatracos podría aportar hasta mil millones de dólares al año a Corea del Norte. No te olvides de suscribirte a mi canal, para que recibas videos de lo sensacional que es el futuro.